A raíz del ataque, pilotos se organizaron y paralizaron el servicio por algunas horas, mientras decidían qué acciones tomarían, porque reconocieron que los extorsionistas no se tientan el alma para matarlos. Los pilotos reconocieron que el ataque fue por el tema de las extorsiones y lo que buscaban era asesinar al piloto por no cumplir con las cuotas que semanalmente deben entregar. La situación provocó temor en todos los pilotos y ninguna unidad salía del parqueo. Minutos después llegaron agentes de la Policía Nacional Civil para brindar apoyo. Hace dos meses los agentes de la Policía Nacional Civil prestaban seguridad a estas unidades por la muerte de un piloto en el trébol. Sin embargo, el apoyo únicamente fue por 17 días, indicaron los ayudantes. Los pilotos y ayudantes dieron su punto de vista tras el ataque. Sin embargo, evitaron identificarse por temor a perder la vida.